Meta, meta, Uruguaycito Meta, meta, Uruguay Meta, meta, Uruguaycito Meta, meta, Uruguay ¡Meta Uruguaycito! Ya está en todas las disquerías la canción para alentar a los celestes Cántela ahí, ¡Meta Uruguaycito! El álbum México 86 sigue haciendo entrega de sus grandes premios a los afortunados coleccionistas Favorecidos en el tercer sorteo de calendario reciben una bicicleta Graciela BMX Natalia Pais Otra bicicleta Graciela BMX que fue para Martín Fernández Y un videograbador Mitsubishi ganado por Rodrigo Ventancur Silvestri Quienes no pudieron venir a retirar el premio en ocasión del cuarto sorteo Pueden hacerlo de 9 y 30 a 15 horas en Colonia 924, piso 8 Y ahora vamos al cuarto sorteo Toneladas de cupones han llegado para el cuarto sorteo calendario del álbum México 86 Un sorteo que tiene como premios hoy dos radios ITT, dos bicicletas Gracielas BMX Y otros 5 minutos en el supermercado Manzanares de Carrasco para llevarse todo lo que quieran Vamos a proceder ya al sorteo que será supervisado por la escribana señora Mirta Lamas de Bustamante Este es el primer cupón que gana una radio ITT Federico Moroni, Valle 749 de la localidad de Durazno, cédula de identidad 73.842 Vamos a extraer el segundo cupón que gana otra radio ITT Muchas gracias Andrés Luisa Solimano de la calle Charrúa 21.84 Montevideo, cédula de identidad 376635 Una bicicleta Graciela BMX Gabriel Martínez, marco bruto 12.58, no perdón, 12.81 bis de Montevideo, cédula 2.788.365 El cuarto cupón de este cuarto sorteo gana otra Graciela BMX Y es para... Nilvia Suárez No se entiende mucho De Piedras Blancas, cédula de identidad 1.204.327 barra 0 La dirección Timoteo Es muy difícil de leer realmente El número es 26.32 El gran premio de este cuarto sorteo Cinco minutos para llevarse todo lo que quieran del supermercado Manzanares de Carrasco ¿Quién es el afortunado escribana? María Inés Santos Martínez, calle A 3307, camino Maldonado, kilómetro 10.5 de Montevideo, cédula de identidad 2.193.820 barra 5 Bien, María Inés Santos Martínez tendrá a su disposición durante cinco minutos para llevarse todo lo que quiera el supermercado Manzanares de Carrasco Los ganadores deben presentarse el lunes de 9.30 a 17 horas en la calle Colonia 924, piso 8 Los que no ganaron hoy, sigan enviando cupones Siga llenando el álbum porque todavía quedan muchos premios de campeonato en el álbum México 86